¡Mini! ¿Qué es lo que te gusta tanto de una casa encantada? ¡Mmm! ¡Buena pregunta! ¡Entremos y te lo mostraré! ¡Qué es tan increíble de una casa encantada! Las puertas se abren y ratones hay porque me asusta y a la vez me gusta como me gustan las casas encantadas. ¡Mini! ¡Qué graciosa! Que tienen de gracioso los esqueletos. Ellos bailan mucho y les gusta reír. ¡Qué tienes de gracioso una loca bruja! Ella ríe mucho con los ojos cerrados. ¡Esto no es gracioso! ¡Qué tienes de gracioso una momia caminando! ¡Es tan misteriosa y a la vez genial! ¡Qué tienes de gracioso un zombi singular! ¡Ellos andan raro y hablan aún peor! ¡Mini! ¡No me gustan los zombis! ¡Qué es tan increíble de una casa encantada! Las puertas se abren y ratones hay porque me asusta y a la vez me gusta como me gustan las casas encantadas. Aquí estoy a salvo. ¡Mini! ¡Mini! ¿Por qué me haces esto, Mini? ¿Qué tienes de gracioso asustarte, Len? ¿Qué? Tú eres y serás siempre mi mejor amigo. ¿Has oído eso? ¿Qué? ¡Una sombra! ¿Qué es eso? ¡Mira en la ventana! ¿Quién está en la ventana? ¡Míralen! ¿Quién está en la ventana? ¿Ah? ¿Un esqueleto? ¿Está bailando? ¿Una momia? ¿Se está estampando? ¡No importa quién se ha ido de la ventana! ¿Ah? ¿Pues dime quién está en la ventana? ¿Ah? ¿Quién está en la ventana? ¡Ey! ¡Ah! ¿Una bruja sonriendo? ¿Un zombi andando? No importa quién se ha ido de la ventana? ¡Una bruja! ¿No te preocupes, Len? ¿Quién está en la ventana? ¿Quién está en la ventana? ¡Ey! ¡Ey! ¿Un fantasma? ¡Es halloween! ¿Quién está en la ventana? ¿Quién está en la ventana? ¡Boo! ¡It's that spooktacular time of year again! ¡Halloween! ¡It's time for Halloween candies! ¡Let's get dressed up for fun! For a Halloween full of music, fun and not-so-scary surprises! Subscribe to our YouTube channel Also available on Apple Music, Spotify and Amazon Music ¡Aun duermes! ¡Aun duermes! ¡Aun duermes! ¡Aun duermes! ¡Aun duermes! ¡Am wibes! ¡Aun duermes! ¡Aun duermes! ¡No te quemes! ¡Estás triste! ¡Estás triste! ¡Monstruo maro! ¡Monstruo maro! ¡Cómede un dulce! ¡Cómede un dulce! ¡Provecho! ¡Provecho! ¡Te bazias! te da risa bruja aterradora bruja aterradora hay una pócima hay una pócima en la cadera en la cadera tienes sangre tienes sangre sombra escalofriante sombra escalofriante bye bye en el horno bye bye en el horno a comer a comer abucheas abucheas fantasma en bruchanum fantasma en bruchanum ten un feliz halloween ten un feliz halloween mu a ti a 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